Y decirles que en el día de hoy estamos sometiendo un proyecto de resolución que persigue la interpelación por el hemiciclo de la Cámara de Diputados del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social. Ello así por violación de las resoluciones del Consejo y por violación a la Ley 87-01, específicamente en el artículo 130, que ordena la entrega del 70% del valor de los medicamentos a los pacientes ambulatorios. Y en violación de este artículo se ha creado una resolución que se otorga en 8 mil pesos. El Superintendente, sabiendo esto, entonces, asumiendo el Consejo un rol que solamente le está dado al Congreso Nacional de modificar y crear leyes, ha hecho esto. También por el artículo 150, literal D, de la misma ley, que ordena a que todas las ARS para operar en el país tienen que tener un seguro contra contingencias extraordinarias, que es el caso de que en el proceso de la pandemia el país, el gobierno, tuvo que pagar alrededor de 11 mil millones de pesos para pruebas, para vacunas, para todo el proceso de los asegurados de seguridad social cuando eso debió haberlo cubierto un seguro de contingencia. descubrimos en ese entonces que las ARS habían operado 19 años sin ese seguro. Pero, oh sorpresa, un año y medio después de haber pasado la pandemia, el Superintendente de Salud y Riesgo Laboral le permite seguir operando sin este seguro a las ARS. Por eso vemos las marchas que están teniendo los médicos, los movimientos que está teniendo el colegio médico y la desafiliación de los afiliados al sistema de seguridad social y los usuarios entonces están cargando con el gasto del bolsillo. No obstante a eso, hace nueve meses que a las ARS se le aumentó el per cápita que se paga por cada uno de los afiliados en 162 pesos. 162 pesos en materia de seguridad social son alrededor de 8 mil millones de pesos al año. Las ARS reciben todos los años alrededor de 80 mil millones de pesos para salud y lo que hacen es que se embolsilla más del 70% de ese dinero porque los usuarios están pagando el servicio de su bolsillo. Así que en el día de hoy nosotros estamos sometiendo una resolución para la interpelación del ministro Feris Iglesias. Muchas gracias.